Muy buenas tardes jóvenes del Instituto Laboral Nueva Luz de Santiago, les saluda el profesor Félix Tenorio, bienvenido a su sesión MIT, hoy sábado 23, ¿verdad? Matemática Duodécimo Ciencia del Instituto Laboral Nueva Luz. Bien, nosotros estamos viendo las inequaciones, ya vimos las inequaciones lineales y vimos sus aplicaciones también. El día de hoy nos vamos a ir a la página 15 de nuestro módulo, a la página 15 del módulo, en la continuación de este tema, porque ahora vamos a presentar a unas nuevas chicas, se llaman inequaciones cuadráticas. ¿Inecuaciones cuadráticas lo tienen? Muy bien, voy a presentarles, ¿verdad? A estas compañeras las inequaciones cuadráticas. Bien, ¿qué son inequaciones cuadráticas? Son todas aquellas inequaciones que se pueden reducir a la forma ax cuadrado más bx más c menor que cero, ax cuadrado más bx más c mayor que cero, ax cuadrado más bx más c mayor o igual a cero, ax cuadrado más bx más c menor o igual a cero. Esta A cabe resaltar que tiene que ser distinta de cero, por eso no lo resaltan aquí, tiene que ser distinto de cero, porque si la A vale cero, si la A vale cero, ¿qué sucede? Que el x cuadrado desaparece, se anula, y entonces ya no estaría frente a una inequación cuadrática, sino que estaría enfrentándome a una ecuación lineal, a una inequación perdón, lineal del tipo lineal, y ya ese tema ya lo vimos. Veamos cómo se resuelve. Por ejemplo, yo tengo aquí x cuadrado más 2x mayor o igual que 15, entonces paso todos los términos para un solo lado, yo voy a pasar este 15, que está positivo del lado derecho, lo voy a pasar para el otro lado negativo, ¿ves? Y me queda x cuadrado más 2x menos 15 mayor o igual a cero, porque como de este lado no quedó nada, traspuse, me queda cero. Ahora ya tengo, ya tengo tal cual es una de las formas de una inequación cuadrática, x cuadrado más 2x menos 15 mayor o igual a cero. Este trinomio que yo tengo aquí, hay que factorizarlo, nosotros, si no nos acordamos, vamos a tener que volver a repasar cómo se factoriza un trinomio de la forma x cuadrado más x más cero. Y si nos acordamos, bueno, entonces sabemos que sacamos la raíz de x cuadrado, que es x, la metemos en dos paréntesis, utilizamos el signo del centro, más, y el segundo paréntesis va a tener el producto de los signos más por menos, que me va a quedar menos. Luego, uno tiene que buscar dos números de tal suerte que, multiplicado el de 15 y restado, porque los signos son diferentes, le quedan dos. Esos números son el 5 y el 3, tal cual es. Siempre el primero se coloca, el mayor se coloca primero, para efecto de los signos, 5 por 3 es 15, 5 menos 3 es 2. Como ya yo factoricé, que es el segundo paso, se factoriza completamente, dice, para factorizar se puede utilizar la fórmula general o el método de inspección. También, claro, el de completar el cuadrado o la fórmula general. Y nosotros utilizamos la factorización normal, sencilla. Pero si usted no sabe la factorización, usted puede usar la fórmula general. ¿Por qué no? Tengo acá, entonces, x más 5 por x menos 3, mayor o igual a 0. El tercer paso de nosotros es encontrar los puntos críticos. Los números críticos es donde los factores se hacen 0. ¿Y dónde se hace 0? Cuando esto es igual a 0 y cuando esto es igual a 0. Si x más 5 es igual a 0, entonces, despejando, x vale menos 5. Claro, si x vale menos 5, esta ecuación es 0. Porque observe que si yo meto esta aquí, menos 5 más 5 le da 0. Similar acá, para que se me anule la x menos 3, la x tiene que valer 3. Entonces, no voy a tener un punto crítico, sino que voy a tener dos puntos críticos, el menos 5 y el 3. ¿Para qué yo encuentro estos puntos críticos en este paso? Yo estoy buscando dos números críticos. ¿Para qué yo estoy encontrando esos números críticos? Para instalarlo en una recta numérica. Ahora, cuando vayamos al tablero, cuando vayamos al tablero, usted lo va a ver lo sencillo que es estudiar esto. Instalo mi recta numérica. Menos 5 y 3. Volvemos acá a la ecuación. Mire que la ecuación es mayor o igual a 0. ¿Qué significa que una inequación sea mayor o igual a 0? 0. Significa que es 0 o es positiva. Porque es mayor que 0. ¿Y quiénes son los números mayores que 0? Los positivos. Por ende, cuando ya tenga mis puntos críticos, que sabemos que son menos 5 y el 3, son los puntos críticos, donde ella se anula. Mire, 0 y 0. Nosotros vamos a hacer algo que se llama la prueba de los valores. En el módulo nos presentan un cuadro. Pero a mí me parece más sencillo colocar esto aquí, como si fuese una recta. En donde yo vengo desde menos infinito en mi recta numérica, paso por menos 5 y 3 y luego me voy al infinito positivo a la derecha. Usted va a tomar puntos. Punto. Ahora cuando vamos al tablero, nuevamente le repito, cuando vayamos al tablero lo va a observar mejor. Yo voy a tomar un punto en este intervalo que está aquí, porque esa es la palabra correcta. Hay que llamar las cosas como son. Intervalo que está aquí. ¿Qué punto puedo tomar? Un número más pequeño que menos 5, porque yo me estoy alejando hacia la izquierda. Bueno, profesor, un número más pequeño que menos 5 puede ser el menos 6. Perfecto. Menos 6 más 5. ¿Alguien llegó? ¿Alguien llegó? No. Bien. Negativo. Resulta, voy a regresar, que usted tiene un producto de esto por esto, ¿verdad? Y usted está encontrando en ese intervalo negativo y negativo. Entonces usted tiene que multiplicarlo menos por menos le da más y lo tiene en rojito aquí. Vamos a continuar. Ya sé que aquí se anula y aquí se anula. Vamos a encontrar un número ahora que flote entre menos 5 y 3. Entre menos 5 y 3. Imaginándonos la recta numérica. El más fácil es el 0, ¿verdad? El 0 está entre menos 5 y 3. Perfecto. Si yo pongo 0 aquí, me queda 5 positivo. Por lo tanto, es positivo. Si yo pongo 0 acá, me queda 3 negativo. Por lo tanto, es negativo. Y como les decía, que es un producto de x más 5 por x menos 3. Entonces le queda más por menos. Y más por menos me da menos. Continúo ahora en el otro intervalo, en el otro pedazo acá. De 3 al infinito. Un número más grande que 3, porque voy a la derecha. El 4. 4 más 5 es 9, que es positivo. Positivo. 4 menos 3 es 1 positivo. ¿Alguien? Muy bien. Y positivo por positivo sería positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me fijo los signos de cada intervalo. Positivo, negativo y positivo. ¿Cómo era la inequación? La inequación era mayor o igual a 0. ¿Qué significa? Le repito, significa que los intérvalos son cerrados y que la solución está conformada en donde están los positivos. ¿Y en dónde están los positivos? Aquí y acá. Y hay un salto en medio. Por lo tanto, mi solución es desde menos infinito. Este corchetito lo tienen abierto. Yo voy a usar un paréntesis circular. hasta menos 5, desde menos infinito hasta menos 5, unido, unido de 3 hasta el infinito. El corchetito abierto, repito, yo lo voy a usar el paréntesis circular. Abrimos ahora el espacio para las preguntas y respuestas. A ver, jóvenes, los escucho. Preguntas. Si no quedó algo claro, por favor. Jóvenes. Profe. Dígame. En la parte, en la parte de la última, en la solución. Me explica eso, por favor. Ajá, vamos por allá. Bien. Vamos a la parte de la solución, ¿verdad? Voy al tablero ya. Voy al tablero. ¿Ok? Usted tenía, usted tenía, en el ejemplo que le acabo de presentar, y es lo que voy a hacer ahora más fácil acá en el tablero. Por eso le decía, ahora que vamos al tablero lo vamos a ver mejor. Pulse tiene una recta, porque tiene que hacerla. Y los puntos críticos son, menos 5, y el 3. ¿Ok? Entonces, usted va, yo voy a ponerlo en otro color, porque estos son mis puntos críticos. Entonces, usted tiene, x más 5, y tiene, x menos 3, mayor o igual a 0. Entonces, los puntos que usted va a encontrar aquí, o sea, los valores para x que usted va a encontrar aquí, tiene que satisfacer esta inequación. Que sea mayor o igual a 0. Eso significa, esto significa que esto es positivo, porque es mayor que 0. Si hubiera sido menor que 0, entonces significa que son negativos. Entonces, usted va a hacer la prueba de los valores, ¿verdad? Repitiendo lo que acabamos de explicar. Yo voy a tomar un valor más pequeño que menos 5, el menos 6. Voy a tomar un valor entre menos 5 y 3, el 0. Y voy a tomar un valor más grande que 3, el 4. Cuando nosotros vamos reemplazando, observe, menos 6. Uno lo reemplaza aquí, lo reemplaza acá. Menos 6 más 5 me da menos. ¿Sí? Menos 6 más 5 me da menos. Voy a poner acá. Acá. Me da menos. Y menos 6 menos 3 también me da menos. Y menos por menos le da más. Cuando usted toma el 0, 0 más 5, 5. Positivo. 0 menos 3, menos 3. Negativo. Más por menos es menos. Y cuando tomo el 4, 4 más 5, 9. Positivo. 4 menos 3, 1. Positivo. Positivo y positivo. Positivo. Entonces, Mari, cuando uno va a tomar la solución, uno se está fijando en el mayor o igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le dice esto? Que son los positivos nada más. ¿En dónde están los positivos? De menos infinito hasta aquí, ¿Ve? Porque hasta aquí, este intervalo, están los positivos. Esto te lo está diciendo. Aquí no hay positivo, hay puro negativo. Porque la prueba te dio negativa. Entonces eso lo descarta. Y sigues desde 3 hasta el infinito. Entonces la solución, la solución S sería, desde menos infinito, que es un 8 acostado, desde menos infinito hasta el 5. Y ese 5 sí lo incluye, porque él es parte mayor o igual. Unidos desde 3 hasta más infinito. Entonces, esa sería la solución del problema que acabo de exponer. Ahora sí, señorita Ramírez. ¿Mari? Sí, profe, más o menos. Vamos a explicar, vamos a explicar otro, pues, para ver si con el siguiente le queda más claro, ¿Ok? Para que no sea más o menos y sea más. Dele, profe. Ya, para que sea totalmente claro. Eso de más o menos no existe en la matemática. La matemática es una ciencia exacta. Muy bien. Tengo, ahí mismo en el módulo, en la página 15, tengo el siguiente ejemplo. Entonces, x cuadrado es menor que 2x más 15. ¿Sí? x cuadrado es menor que 2x más 15. Acá, tendría entonces, Esto que está acá, mandarlo para el otro lado, como el 2x está positivo, pasa a negativo. Como el 15 está positivo, pasa a negativo. Y eso es menor que 0. ¿Sí? Menor que 0. Esto lo factorizo. Abro dos paréntesis. x y x. Primer signo es menos, el segundo signo sería más, porque menos por menos me da más. Y busco dos números, dos números. ¿Qué? Multiplicado me de 15. ¿Sí? Y restado me de 3. Tenemos que el 5 y el 3. Este es casi igualito. Los puntos críticos son casi igualitos, pero ahora los signos se invierten. ¿Por qué? Porque yo tengo x menos 5 y x más 3. Antes tenía x más 5 y x menos 3. Resulta que ahora mis puntos críticos son el 5 positivo, porque se le cambia el signo, y el 3 negativo. Entonces, voy a hacer mi recta, para que usted lo aprecie y pueda buscar la solución. El 3 negativo va primero, porque usted viene de izquierda a derecha. Y el 5 va después. Entonces, allí usted va a encontrar puntos cualesquiera. O sea, un número más grande que el 5. El 6. Entre menos 3 y el 5. Está el 0, por ejemplo. Y un número más pequeño que menos 3. El menos 4. Y utilizando esos tres valores, estos tres valores, reemplazándola acá y viéndola al signo, nos daremos cuenta de lo que queremos. Observación. En este problema, es menor que cero. Es tristamente menor que cero. Lo que significa que los puntos críticos no los voy a incluir. Le voy a poner una bolita ahí, abierta, para saber que no los voy a incluir. Eso es solamente para cuando voy a colocar la solución. No voy a poner los corchetes, sino que voy a poner los paréntesis circulares. Empezamos entonces con nuestra prueba. Menos 4, menos 5. Observe. Menos 4, menos 5 es menos 9. Eso es negativo. Negativo. Menos 4, menos 4, más 3 es menos 1. Eso es negativo. Y negativo por negativo es positivo. Ahora me voy con el 0. 0 menos 5 es negativo. 0 más 3 es positivo. Negativo por positivo, negativo. Y ahora me voy con el 6. 6 menos 5 es 1. Positivo. 6 más 3 es 9. Positivo. Positivo por positivo. Positivo. ¿Sí? ¿Qué le dice menor que cero? Que sea menor que cero. Que sea menor que cero. Le dice que los signos que usted va a tomar son negativos. Son negativos porque es menor. Cuando es mayor es positivo. Cuando es menor es negativo. ¿Dónde están los números con signos negativos? De aquí hasta aquí. Son los que tienen signos negativos. Solución. O es. Desde menos 3. Abierto. Porque no lo incluye. Esto se lo está diciendo que no lo incluye. Si hubiese tenido un menor o igual. Entonces el paréntesis es con corchet. Pero como no lo incluye sería desde menos 3. Hasta el 5. Abierto también. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Byron dice que no. ¿Lo demás? Bien. No, profesor. Sí. Ok. Volvemos acá entonces. Volvemos acá. Muy bien. Chévere. Bien. Bien, chicos. Mire. Tenemos tres temas. Inecuación lineal. Aplicación de las inequaciones. Y ahora tenemos inequaciones cuadráticas. El próximo sábado. El próximo sábado nosotros vamos a estar realizando una prueba mensual, ¿verdad? El parcial. Una prueba parcial de estos tres temas. Va a venir un problemita de cada tema. Resolver una inequación lineal. Resolver un problema con inequación. Que es aplicación de la inequación. Y uno de estos que acabo de explicar. ¿Para cuándo? Para el próximo sábado. Eso no significa que no va a tener problemas. Perdón. Tareas. Va a tener su tarea semanal. Como de costumbre. Y a pesar de que no va a haber. Meet. Porque lo vamos a utilizar para hacer. La hora esa la vamos a utilizar para hacer el ejercicio. Yo le voy a soltar el parcial. Sábado a las ocho de la mañana. Y va a tener hasta las tres de la tarde. Para entregarlo. Los que usamos la plataforma. Lo van a subir a la plataforma. El parcial resuelto. Por caso tal. Que bueno. No tenía internet. Que se yo. Entonces me lo manda por el whatsapp. Para calificárselo. Y ponerle la nota. Los estudiantes que son modulares. Presta atención. No usan la plataforma. Son modulares meramente. Van a resolver el parcial. Y lo van a anexar. Dentro de su módulo. Cuando al final del trimestre. Usted lo va a entregar. Tiene que estar el parcial allí. Anexado. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chicos. ¿Quedó clarito? Sí, profesor. Estamos entonces. Pendiente. A la información. Usted tiene su grupo de whatsapp. Allí yo le voy a estar dando más detalles. Por el momento. Eso sería todo. Ya sabe. El próximo sábado. Parcial. Así que. Saludos. Y bendiciones. Si no hay más preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Cuídense. Saludos. 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 Saludos.